Vamos justamente con el backstage de los bailarines, porque ayer fue un día difícil para ellos. Una amiga íntima de ambas que se están eliminando esta tarde es Paola. Esto sucedió en el día de hoy. A ver... Los cantantes que quieren salir de la capilla. Así es. Hay un desafío entre los chicos antiguos y los nuevos. Yo voy a padrinar, entre comillas, a los nuevos y la María José a los antiguos. Los profesores van a salvar de la capilla a un cantante. Rafa, quiero hacer un desafío. Te invito a que bailes conmigo un baile en pareja. Porque te he visto bailando tiritón y ¿qué quieres que te diga? Tenés talento. Don Juan Luis Urbina, opción 9. Una semana más. Juan Luis Urbina. En rojo. Fama contra fama. El aplauso para Juan Luis. Hoy día proveer un mambo que era como algo más show, que era algo más hollywoodense. Así que quizás resultó, pero no sé cuál es la línea que voy a seguir. Ahí estoy buscando. Ya vos muchachas, mañana va a ser súper difícil para sus compañeros. Súper duro. O Leticia o María Isabel. Me da pena estar allá porque creo que no lo merezco a lo mejor. O sea, yo sé que me parece justo que hayas sacado el Juan Luis, pero la Viste y yo no deberíamos estar ahí. ¿Quién debería estar ahí? No sé, otra gente a lo mejor. Otra gente que está acá por otros cuentos. Estamos tres personas que no hemos sacado la mugre en la danza, ¿cachai? O sea, de mucho tiempo. O sea, no llegó el momento que dijeron, Kasti, vamos a bailar y venimos para acá, ¿cachai? Y no, no hemos sacado la mugre en la danza años. Lo llevamos adentro. Entonces, me duele tanto saber que tres personas que, pucha, nos hemos sacrificado tanto por esto, que ahora mis compañeros tengan que elegir por esas tres personas. Eso me duele mucho. Ya, muchachas. Leticia, venga para acá. María Isabel, venga para acá también. Bueno, hoy día es el día de eliminación. Yo después le voy a contestar a la Francesca, porque ella me dejó plantado un desafío hoy.